Podría explicártelo con un chingo de canciones que he escuchado, pero si te pongo todas y cada una de esas canciones, este video duraría más de una hora. El único que te puedo decir es, es tú, es que si lo dices así, va a decir, ay, no, pero es una verdad, que si tú rondas por ti así, el único que te puedo decir es que todo esto que nos sucede y que se ve ahí, tiene una explicación. La explicación científica, nervios, movimientos, reacciones, recuerdos, un chingo de mamadas. Pues al fin y al cabo, todo, absolutamente todo, y todo ya está inventado, y lo que conoces, lo puedes ver. Y si no lo ves, lo puedes tocar, lo puedes oler, lo puedes sentir, y todo y cada uno de esos tiene un recuerdo. Todas las cosas que tú conoces tienen un recuerdo. La forma como ese güey, la forma como ese güey está diciendo las cosas, lo dice como el PROA, y te lo va a decir como TABO A, y te lo puede decir como el VI, y ya. Escúchalo, porque él tiene su porqué, de la forma en cómo reacciona ese güey. Me debo las gracias a que sigo estando aquí, porque toda esa situación, de cualquier lugar para afuera, es más de aquí, del lugar, de cualquier lugar para afuera, que cualquier perro, como deforme, dice, ladra en su lugar, que se siente seguro. Lo más importante, en realidad no es importante, pero es relevante, si vas a venir y me vas a picar los ojos, recuerda, si no tienes el nivel de Caballero Custodio, o el nivel del Mil Egos, del Rancho del Pancho. Ellos andan por acá, si no, creo que yo no sé cómo ellos, creo, no me interesa saber. Que por aquí en la calle se la pasan gritando en la noche cuando yo entreno, dan carácteres de cosas, situaciones, lugares en los que he estado, para que los recuerden y dicen, este lo que es que punto, no es igual de ridículo que ellos, porque su ignorancia puede escalar a un nivel muy grande, en el cual después no te va a gustar. Que te digan, oye, no hagas eso. Está bien, está chido que vengas y revises toda mi información de la cabecita, pero tú, en todo el día que has hecho, cuando te pregunté, dijiste, me estás violando la imaginación, el diablo acabaría rezando, si hubiese vivido lo mismo que yo, el grupo y todavía se están sacándola, eso. El mejor chitón, para que andarte gruntones, compares con tus putos alucines, si son la misma mamada, aunque cambien de perfiles, tu mierda caduca, tú ya no rimas, oye, en las putas bocinas, me escucha tu ruca. Hay mucho que contar, casos que aclarar, esos investigadores ya nada aclararán, no caerás en pesadillas y no volverás, quizás te buscará el dueño del lago cristal. Mientras otros lo que buscan es mirarte la falta, yo siempre busco mira, pero sigues entera, pero ahora saben engañarle a cualquiera. Si yo soy un vendido, entonces quieres tú, dile, pero es que mi corazón, entre libre y millonario, la primera opción, y quien le va con carga se cajón, y me cago en tus definiciones, no sé o de intelectual, que no aportas ni cojones. Donde quiera que estés, tú me recibes muy bien, cuando me acojas en tu piel, bien. A los demás que les dé, la misión siempre se trata de resistir, porque la vida no es fácil, busco un hueco, por ti. Fueras en duda, nena, hasta la altura, la única outfit que me va a enterrar, en la cabeza, el pecto, en la cabeza. Así que mejor me quito los lentes y el tecno, o así. Verás que estamos muy bien, güey, así que mejor ni me comparo. Para que pido faros, si no has entendido, como es que yo dices, de qué sirve tenderte de frente, decir, hazme caso, si te observo en formas, colores, normas. Por eso dices, que eres como tal persona, porque no comprendes, que estoy hablando de mí a mi forma. y solamente dices tú, 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 ¿tú para qué? ¿Alguien te descubra a ti o qué? No, nadie lo ha hecho. ¿Qué será? Nadie te quiere descubrir. Pero ya te observaron y no quieren nada de ti. ¿Quieres que abres el libro, eh? A ver, dime. Dime quién eres, dime lo que haces, lo que dices y lo que quieres. Así voy a saber con quién estoy tratando. Para sí, para ti, esto lo menos son bienes. Para ellas son más que tratos. Más conocimiento compartido, que se dice reparto. Y crees, el conocimiento es como si fuese un pacto. Esa es una evolución. Más que nada es solución. Te sientes un criminal solamente por estar por ahí despacio y decir bla, bla, bla. Y aquí me interesa. Sigo con el móvil en la mano flojo. Y lo digo con certeza. Me interesa. Me sigo caminando como los de la caminata. Que a nadie le importa. Solo cómo se flexiona mi pata. Es fácil conectar un blog. Reconectar a una mujer cabrón. Que dicen, es que vengo con detrás. Y por delante traigo a otros que cortas. Dime quién te enseñó a hacer lo que haces. Dime quién te cautivó con esos haces. Y por eso cambias de conversación con tus frases. Así que importa lo que digan los arcanos. De ser mayores o menores. Son enseñanzas. Son enseñanzas de lo mundano. Pues es como se mueven las formas. Las normas. Que dices tú. Es para atarnos. Pero en realidad es para conocerlos. Comprendernos. Euternos. 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 Diferente, ¿no? Ahora lo entiendes. Euternos. 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 Es que animar. Reanimator. Euternos. Euternos. Los engendros. Ah, eso no. ¿No te gusta revivir a algunos muertos? ¿Qué? ¿Todo bien quieres rapear de temas en común? ¿Te sientes escudo? ¿Esto es tu actitud? A ver. Entrelazamos un lienzo. Dime por qué siento lo mismo que sientes tú. Dime por qué quiero estar con Black Club. Dime por qué debo de estar sin tu compañía. Pero aún te tengo aquí. Voy así. Debo de seguir porque camino aquí. Pensando en cada parte de mí. Debo de invaso. Con cada... Pared que miro. Con cada forma que miro. Con cada actitud que asimilo. Para no verte allí. Porque digo... Así no eres tú. Porque lo decido o porque no me lo has mostrado tú. ¿No lo crees? Así que no puedo compararte con nadie que esté en algún lugar de aquí. Porque lo puedo compararte con nadie que sea. Porque lo puedo compararte con ti. ¿Entiendes o no? Por eso cada golpe que recibes así Es como sentirlo en mí Ajá ¿Quedó o no? Es que me sirvió como un ejercicio de autocrítica Ah Moral ¿Quedó o no? ¿Quedó o no? ¿Qué pasa? Eso es lo que genera mi repetición. Esas mamadas que haces ahí, es lo que genera tu repetición. O sea, para nada sirve. Eso es lo que genera mi repetición. Es lo único que haces. Y ya. Qué original. No mames.